Amigas, amigues, ¿cómo están? Buenos días, buen día, gusto de saludarles, saludarles desde aquí, ahora, hoy, desde Hostnet, esta residencia virtual que estamos realizando desde Fundación La Bomba Daniel, nuestro sitio en Instagram para, bueno, llevar a cabo estas experiencias de residencias virtuales, en este caso, una residencia virtual que está dada en relación a Atmosfera Dushan dentro de nuestro mes Dushan, mes de estudio, de percepciones, de intrusiones acerca de este artista, de su obra, de su obra, de su legado y sobre todo de aquellas herramientas que hoy por hoy siguen vigentes, actuales y que nos son muy útiles para llevar a cabo en términos profesionales todo lo que hacemos en este tiempo de arte post-contemporáneo tan complejo en el que vivimos, en el que estamos, en el que atravesamos y tanto más. Hemos comenzado antes de ayer ya con esta experiencia 15 días de residencia, residencia Hostnet, Atmosfera Dushan y, bueno, hemos tenido un primer día que fue el día lunes de, bueno, un poco informar a quienes están participando en la residencia, 20 personas que, bueno, ahora vamos a estar comentándoles y demás, pero que van a estar viendo en el transcurso de los próximos 15 días, interactuando aquí en este perfil Hostnet. Estas 20 personas, bueno, han recibido el día lunes la información de cómo se va a realizar esta residencia, han recibido las bases y condiciones para la participación, han recibido también los materiales de nuestra biblioteca, que son los libros de Dushan con los que vamos a estar trabajando durante estos 15 días. También han recibido materiales de nuestros viajes, específicamente en relación a Dushan, dos viajes que hemos hecho, uno de visita al Museo de Filadelfia, donde, bueno, hemos podido ver y hemos podido analizar, estudiar la colección permanente que de la obra de Dushan está en ese museo y luego también, eso lo hicimos en el año 2019 y luego este año, en el año 2022, hemos podido visitar, estudiar, también analizar, estar allí en una de las últimas retrospectivas que se han hecho completas de la obra de Dushan, una muy, muy interesante retrospectiva que pudimos visitar y ver en el Museo de Arte Moderno de Frankfurt en Alemania y que, bueno, también va a ser parte de lo que estamos trabajando, estudiando y es lo que han estado recibiendo nuestras personas invitadas, nuestros asistentes, nuestros residentes aquí en Hostnet. Han estado recibiendo ya, por ejemplo, el primer podcast que habla acerca de nuestra visita entonces al Museo de Filadelfia, a la colección de la obra de Dushan Pian en ese museo en Estados Unidos. También han estado recibiendo algunos otros materiales que han estado siendo o haciendo falta de manera puntual en cada caso y también, ¿no?, información acerca de las modalidades porque esta residencia tiene tres modalidades en las que se está pudiendo vivir, vivenciar, experienciar, que es la modalidad SIT, la modalidad HOST y la modalidad TRANS. Tenemos en cada una de esas modalidades personas, residentes ya trabajando con nosotros. Ayer hemos hecho un primer vivo ya de cruce y de trabajo concreto respecto a todo esto y lo hemos hecho junto con Caprota Reina, mi querida y amada hermana, colega y bueno, con quien también dirigimos Fundación La Bomba del Miel. Somos nosotros los directores de esta fundación y hemos estado ayer junto con estos nuevos residentes, con parte de ellos, de ellas aquí trabajando ya concretamente y de ello es de lo que vamos a hablar hoy en este primer desayuno, desayuno que vamos a estar realizando todos los días o más o menos, vamos a ir viendo según cómo vaya siendo la dinámica, cómo nos vaya haciendo falta, en donde con Caprota vamos a analizar lo que ha pasado el día anterior, así hacemos una revisión, podemos ajustar algunas cosas, podemos también resaltar y de alguna manera como estamos tratando ahora de ubicar nuestra metodología, vamos a tratar de remixar algunas cuestiones que han estado sucediendo en los encuentros, en los encuentros, en los cruces, en lo que vayan publicando los chiques aquí, los residentes y demás, también vamos a estar generando algunas otras acciones en relación a generar algunos reels, algunas historias y demás, ¿no? Bueno, estamos trabajando con estas metodologías en torno a cruzar, ¿no? Algunas cuestiones pedagógicas tradicionales con algunas formas, ¿no? Algorítmicas y demás aquí de las redes sociales, así que bueno, vamos a estar en estos experimentos también durante estos días en estos desayunos. Bueno, voy a llamar entonces a mi querida colega, amiga, hermana, Carlota Reina para que se una y para que empecemos ya con este desayuno, a ver si puedo porque me ha quedado ahora lejos el teléfono, ¿cómo voy a hacer esto? Hoy es el primer día, a ver, va así, vamos a ver, ahí estamos. A ver si enganchamos, no sé si me estoy escuchando bien. Ahí estamos, muy bien, aquí vamos a ajustar. ¡Buen día, Carlos! ¡Buen día, Fabio! Aquí ajusto, ajusto, ajusto para que ya no quede para mañana. Por ahí nos queda muy alto Un poquito más bajo Tal vez un poquito más lejos Tal vez más Como por ahí bien, ¿no? Algo así Vamos a acercarnos un poquito más de la mesa Bueno, ¿cómo te va? Buen día con todos estos arreglos Y estos ajustes Muy bien, muy bien Recuperando la voz de a poquito Ayer es que estaba Ayer es que estaba sin voz Que se te abriendo la voz Y que estábamos los dos un poco pachuchos Nos agarró a ambos El inicio de Host & Ed, tu champiano Con un poquito así de debilidad corporal Con la gripe, me parece Bueno, es lo de eso Está todo el mundo así Ayer también nos hablábamos en un ratito Que estuvo Martín Marro Uno de nuestros también amigos De Host & Ed Un Host & Ed de la edición anterior Un residente de la edición Que hicimos, ¿no? De esta residencia virtual En el marco de la visita De la documenta de Cassel Y él nos contaba también Que estaba un poco así, ¿no? Que estaba todo el mundo un poco así Ayer estuvimos, bueno Recibimos la visita de él Recibimos la visita de varios De los Host & Ed de Cassel Aprovechamos también para saludar A Patricia Pinto Nuestra querida hermana Que, bueno Ha sido nuestra co-equip Pero en los desayunos anteriores, ¿no? De la edición Host & Ed De la documenta 15 Espero estar a la altura de Lopato Gran compañero de desayunas Claro que sí Bueno, vamos a empezar a inventar esto, ¿no? Porque estos van a ser distintos Estos van a ser en otro sentido Que vienen ya, ¿no? Con otra, bueno, expectativa Creo yo, temática, ¿no? Aquí estamos trabajando ya Sobre otra cosa Que si bien vamos a seguramente Tratar de hacerlo tirar Del mismo modo positivo Y tan productivo Como fueron esos desayunos en Cassel Bueno, veremos a ver Cómo sale de esto ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfecto ¿Vos a mí? Te escucho perfecto Y te veo perfecta Así que estamos más que bien Bueno, Carlos ¿Qué tenés de desayuno? Primero de nada Yo estoy desde las 6 de la mañana Así que esto es como mi acompañamiento Yo sabía Bueno, para vos el desayuno Esta hora es como una media mañana Una media mañana, sí Me amaneco temprano Con las tres niñas Para los que no saben de vos Y de todo lo que siempre se ve ¿No? Que compartimos con tus niñas Mis sobrinas amadas Que son estas tres maravillas Y que a qué hora se levantan Estas tres maravillas ¿Cuántos años tienen? A ver, vamos a decirlo Claro, con 10 meses ya Se levanta como a las 6 y media De la mañana Así que ya me tengo que levantar Y las otras 8 y 10 Así que ya están más Más remolonas Pero hoy se levantaron temprano Así que Muy bien Las compañeras Muy bien Ya las vamos a ver aparecer Seguramente Andan por ahí Sí, sí, sí Les pedí que no Pero bueno Van a aparecer Van a aparecer Ya van a aparecer Seguramente que sí Y no la voy a hacer Nuestra campaña También son parte de todo esto Que estamos haciendo Desde el primer momento Este Bueno Ya estoy desayunando hoy Un poco de frutas Aquí Ya también Ya arranqué hace rato Arranqué también un poco Como cerca de las 6 y media Me tomé un cafecito Nada más Con una tostadita Y con mi huevo De la mañana Aquí tengo unas tostaditas Después Te voy a tomar Comerme un poquito De dulce de leche Que esto en Argentina Dulce de leche Full Bueno Ahora que estuvimos En Uruguay Wow Que dulce de leche En Uruguay Dios mío Por favor Chicos Que cosa tan rica Y después Otra cosa Que yo tengo Bueno no Y agua Que tengo que tomar Mucha agua Y tomarme mis medicaciones De la mañana Para este Mis prevenciones De diabetes Para mi intervención De hipertensión Bueno Todas estas cosas Que hay que hacer En la mano Bueno Empezamos así Compartiendo Entonces Aquí la tengo A Patricia Que me pregunta Por donde estamos Patricia Que es una de nuestras Hosts de NET Vamos a aprovechar Para responderles Estamos En Instagram De host De NET Yo quería ir contando Un poco Como Que bueno Que después Adelante Adelante Impresionante Que nos Bueno Que nos dejó La verdad Que reflexionando Muchísimo Sobre cómo Seguir Como fundación Y también Pensándonos Como escuela Y Y bueno Y en esa Institucionalidad La verdad Que siempre Nos pensamos Bueno Cómo Cómo es Una escuela Para estos Momentos Cómo Transitarla Y bueno Por eso Tomamos la decisión De irnos A residir En Uruguay Así Nos teníamos Como un Un poco Aprovechando Que Fabio Estaba acá En Argentina Y que bueno Y que no sabemos Nunca Para Cuando se va a volver A ir Así que Aprovechando Es instancia Y bueno Y una de las Cuestiones más Importantes Que sacamos Que definitivamente Queremos empezar O por lo menos Por ahora Entendemos Que nuestra escuela Es un host Le decimos Es un espacio Virtual Que Queremos Transitarlo A partir de La noción De residencia Que es una noción Bastante amplia Que nos permite Pensar Que bueno Lo que estamos Transitando ahora No son Seminarios No son Cuestiones Académicas No tienen Que ver Con charlas Magistrales Sino que La verdad Que nos interesa Muchísimo Generar Comunidades De interés Y de motivación Vinculares Y alrededor De Bueno De analizar Y habitar Artistas Habitar Experienzas Habitar Viajes Y tantas Cosas Entonces Bueno De ahí Surge Un poquito El origen De esta Residencia Virtual En la Atmosfera De Ullampian Que también Otra de las Cuestiones Que estuvimos Meditando Y reflexionando Muchísimo Es Que bueno Esto de Residir Virtualmente Y ser Virtualidades Y compartir Virtualidades Generan Comunidades Muy particulares Que bueno Necesitamos Necesitamos Como un Lenguaje Nuevo Así que Hemos empezado También un Juego De pensar Bueno ¿Cuál es El planeta La bomba De miel? ¿Cuál es Nuestro aire? Hablábamos Que bueno Que nuestro aire Es internet ¿Qué significa Habitar el internet? ¿Qué significa Contaminarse el internet? Bueno Y todas Las nociones Que tenemos Que repensar Para realmente Transitar La virtualidad Así que bueno Un poco Estas experiencias También son Invitaciones Abiertas A que sepan De que también Estamos de manera Transversal Construyendo Esta noción Bomba de miel Así que La verdad Que para nosotros Son Constantemente Aprendizaje Y bueno Y un placer Está buenísimo Porque esto Me ayuda muchísimo No creo A que Nuestres amigues Pasan Bueno En comprendiéndonos También Un poco más En esto que Siempre repetimos Es fase Experimental Estamos en una fase Muy laboratoria Dentro de la bomba de miel Estamos Generando ¿No? Dentro de nuestra Invención De Crear una escuela De arte Para Artistas Transversales Para Artistas Que les interese Un arte Transversal Para artistas Nómades Que no necesariamente Nos referimos Con eso A nómades De regiones ¿No? Sino Nómades En muchos sentidos ¿No? De las convenciones De los establecidos Y tantos Nomadismos Más Nuestra intención Entonces Se genera Una escuela ¿No? Que pueda Bueno De muchas maneras Contener Todo esto Todas estas personas Todas estas intenciones Todas estas necesidades Y que podamos Y que podamos aportar Y entre todos Ir creando ¿No? Unas nuevas formas O renovadas formas Del arte Que nos sean un poco Más cercanas Más posibles Etcétera ¿No? Entonces Bueno Un poco También ir contándoles Esto Para que Bueno Vayan conociendo De qué va Y también Para que nos vayan Preguntando Para que vayan Opinando Para que vayan Dándonos Devoluciones Haciéndonos críticas Todo Es muy bien Es muy bienvenido Estamos en esta fase Justamente De interacción Con ustedes Íntima Si se quiere Porque recibimos De ustedes De cada uno De ustedes De una manera Muy personal Todo lo que nos dicen Valoramos muchísimo eso Le damos En ese sentido También Un enorme lugar De respeto Así que Desde ya Gracias Bienvenides Y les necesitamos Por favor Ayúdennos Dennos opiniones Dennos devoluciones Díganos Miren No se entiende Se entiende Esto se entendió mejor Esto nos gusta más Por aquí Entramos mejor Nos sentimos más cómodos Sabemos Que todos ustedes Que están ahí Son de las personas Con las que queremos compartir Así que Pues Aquí estamos Bueno Sobre todo Si Habiten la formación De residir ¿No? Es su casa Ese es un poco También el concepto Es la casa De todos Y en la casa De todos Hay que encontrarle La vuelta Para que todos Convivir Entonces Y bueno Y nos interesa Esa diversidad También Tan particular Que se está generando Que bueno En esta nueva residencia También tiene Esa particularidad Que es muy diverso El grupo Muy interesante Yo también quería decir Que tuvimos Nuestro primer Creo que Aprendizaje Fabio Con estas tres Modalidades Que hemos planteado Al principio Planteamos la modalidad Seat Que bueno Que no estuvieran Dentro del Instagram Pero allá Estuvimos hablando Con Fabio Y queremos Invitarlos Después les vamos A escribir Pero invitarlos A que sean parte Porque Porque bueno La verdad Que la casa Es nuestro Instagram Este host de NET Así que tenemos Que estar todos Sea como sea Y desde donde Cada uno Pueda Pueda participar Así que bueno Eso hace un giro Que hemos aprendido En estos Tres primeros días De ya estar Compartiendo Y bueno Y ayer Es interesante Sí Completás Es interesante Esto justamente Porque También es algo Que ha pasado Respecto A las modalidades De Este Nuevo Host de NET Este es el tercer Host de NET Que hacemos Hemos hecho un Host de NET Que son Residencias Virtuales La primera La hicimos En el marco De una visita A la Bienal De Venecia 2022 Donde la Única residente Fue Carlos Y que bueno Fue una experiencia ¿No? Piloto Nuestra Dentro de la fundación Para ver Cómo podíamos Enfocar Este asunto Que teníamos Como idea Pero Muy Muy Todavía Muy En el inicio ¿No? Muy embrional Luego Tuvimos El host de NET En una residencia En torno al viaje De estudio Que hicimos Junto con Patricia Pinto Que está por ahí Pato querida Buen día Hermana De nuestro corazón De nuestro corazón Amada Así está Con Pato Hicimos Bueno Esta residencia ¿No? Que estuvimos Nosotros Como Residentes Presenciales En casa Y recorriendo La documenta Y Bueno 15 residentes Maravillosos Junto Con Carlos Y junto Con Cristian Román Que nos Estuvieron Acompañando ¿No? Y que estuvimos Entre todos Haciendo Una experiencia Increíble ¿No? Que fue El host En la residencia En torno A la documenta 15 La documenta De 2022 También en casa Y esta Ahora Que es Esta primera Residencia En un obrar Una residencia En el obrar De Marcel Dujan Una residencia Que hemos Expandido Desde ahí Ya A la idea De atmósfera Dujan Peana Es decir Una residencia Para poder Residir En Una Especie ¿No? De aire Que nos Permite Vivir Respirar Y tanto Como una atmósfera En torno A lo Dujan Peana Que es algo Muy complejo Que es algo Muy alucinante Que es algo Muy potencial Que trae cosas Muy buenas ¿No? Tiene unas cosas Interesantísimas Y también lo queremos Hacer en torno A viajes Pero a viajes Que se hemos hecho Que no estamos Haciendo en este momento Pero que queremos Retomar Como si lo estuviéramos Haciendo en este momento ¿No? En ello Bueno Las dudas Que teníamos Eran Cómo Trabajar Con las personas ¿No? Necesitamos También Generar Distintos niveles De participación Porque bueno Las personas Tienen también Distintos intereses Distintos tiempos Distintas energías Tienen distintas ganas De participar Y tal Y queríamos Brindar ¿No? Posibilitar Un abanico Lo más amplio Posible Para que bueno Pudieran hacerlo De la mejor forma Que les fuera De la forma Más cómoda Más tranquila Más Este Gustosa Más placentera ¿No? Y bueno Por ello Primero Decidimos Hacer Cuatro modalidades Que fueron SIP Meet Host Y Trans Esta modalidad Luego Quedaron solo en tres Sacamos la versión Meet Que nos pareció En el último momento Que nos aportaba Realmente Lo que estábamos Buscando Así que nos quedamos Con tres modalidades Que son SIP Host Y Trans Dentro de estas modalidades La primera idea Había sido Que SIP Solamente Fueran Espectadores De esto Que está pasando Es decir Pudieran participar De una manera Inscrita Se pudieran Incribir A través De un formulario Ser parte Inscrito Dentro De Host Enet Para poder Recibir Nuestros Materiales ¿No? Que son Los libros De los llaman Que hemos digitalizado De nuestra biblioteca Los podcasts Y tanto más Como lo que comentaba Un poco al comienzo Pero que A partir de ello El resto De la participación Fuera más Relativa A ser espectadores De todo lo que iba pasando En el Host Enet Entre Nosotres Carlos Y yo Y entre Nosotres Y Les Residentes En modalidad Host Y en modalidad Trans Que son quienes Iban a estar Solamente ¿No? Dentro De la plataforma Host Enet Actuando Publicando Haciendo Cosas ¿No? Luego Hemos visto Que esto No era No está dentro Del espíritu De lo que queremos Que es nuestro espíritu De comunidad Diversa Es una comunidad Que queremos Siempre Generar A partir A partir De muchas Partes Todas Diferentes En lo posible Y que Estamos A favor Digamos ¿No? Buscando Nos encanta La idea De la diversidad En ese sentido Así que Nos dijimos Bueno ¿Por qué no Abrirlo? ¿No? Que empiecen a participar Adentro del Host Que estén Adentro de este perfil Que puedan Interactuar Que puedan publicar Que puedan hacer Todo lo que tengan En ganas ¿No? Dentro de las Reglas que están Puestas ¿No? Dentro de las posibilidades Que hay Todas aquellas personas Que participan De esa modalidad Sí ¿No? Así que Bienvenides Porque desde hoy También Todes Quienes son Sí También están Ya adentro Del Host Para ello Hemos variado Algunas otras Cuestiones ¿No? Que tienen que ver Con Cuáles son Los otros Las otras Formas ¿No? De la modalidad Host Y de la modalidad Trans La modalidad Host Además de estar Adentro De Host En Va a recibir Un asesoramiento Constante Por parte de Carlos Y mío Acerca de sus Proyectos De sus intervenciones Y de todo lo que Vayan haciendo Dentro de esta Residencia Un asesoramiento Que comienza Hoy Hoy vamos a tener La primera reunión Con las personas Que son Que están en Modalidad Host Y también Con las personas Que están en Modalidad Trans Que además De recibir El asesoramiento Van a Tener la posibilidad Luego De hacer Una exposición Curada Por nosotros En La En Nuestro perfil De la fundación ¿No? Perfil de fundación De la fundación Esto al final Y como Open Estudio De esta Residencia Host Hablé mucho Carlos No Tal cual Todo eso Y bueno Quería contarles Un poco Que Lo que vamos A estar Haciendo ¿No? A partir De estas Tres modalidades Son estas Tres formas De convivencia Que estamos Por lo menos Desde ahora Entendiendo Y Estamos ahí Abiertos también A las sugerencias Lo que vayan Pensando Se entiendo Primero bueno Reforzar de que Para nosotros Esta es la única Manera de poder Compartir todo el material Que tiene la fundación Que es inmenso La cantidad De libros La cantidad Bueno Todas las coberturas Todos los registros Fotográficos De viajes Bueno La única manera Realmente Es generar Estos espacios De residir Donde ahí Vamos a estar Leyendo Vamos a estar Viajando Y vamos a estar Conversando Hacemos este hincapié En estos tres Verbos Acción Pero bueno Cada uno Los estamos también Deconstruyendo Y tratando de entender Qué es leer En una noción Virtual Y hoy en día Y con esta modalidad De residencia Qué significa También viajar De este modo Y qué significa Conversar también En el internet Dentro de lo que es Las lecturas Ayer tuvimos La primera experiencia De post lecturas Que le decimos Lecturas random Que bueno Estuvimos Un meet Un encuentro Que ya va a aparecer En el YouTube Para que todos Puedan acceder Y verlo Y bueno Ahí estuvimos Compartiendo un poco Primero la primera Percepción De lo que fue Recibir Todos estos libros Son más o menos Once libros Los que hemos mandado A los veinte Residentes Y bueno Y empezaron A compartir un poco Cómo pidieron Los libros Cuál fue la selección Que hicieron Algunos pidieron Todos Otros hicieron Una selección En base a lo que Consideraban Más importante O en base a lo que No habían leído Nunca Y en ese Vínculo con los libros Aunque sea con la tapa Y la portada Bueno Tuvimos un montón De conversaciones Acerca de Duchamp Y pudimos Sobre todo Hacer hincapié En esto De tratar de leer Pero reflexionando Sobre qué significa Eso para la actualidad De cada artista Estuvo muy Muy interesante Yo la verdad Que me quedo Siempre sorprendida De cómo Sin muchas nociones De Duchamp Podemos Habitar y hablar De Duchamp Como si No sé Hubiéramos leído Esos once libros Que hemos usado Por el otro Por el otro lado También vamos a estar Haciendo lo mismo Pero con el tema De viajar Vamos a estar viendo Las fotografías Que ya están compartidas Por ejemplo Desde Filadelfia Haciendo también Preguntas sobre el viaje Y tratando de Volver a hacer ese viaje Aunque sea en otros tiempos A la distancia Y bueno Y de otro lugar Que un poco Lo que hicimos en Castle ¿No? Un viaje virtual Que bueno Que tiene todas sus Todas sus características Y bueno Y por el otro lado Conversar Que en este caso Es muy particular Porque la conversación Es asintrónica A veces A través de una imagen Otras veces Son a través de comentarios Todo esto En el nodo de Instagram Y bueno Y lo que siempre Les decimos Es que esta conversación Termina siendo Un sentido común De toda la residencia ¿No? Porque todos Tienen el mismo perfil Todos los que van Trabajando Se llaman host internet Cada uno va compartiendo Y el que va comentando Bueno Todas esas son Piezas que terminan Siendo nodos Vinculares Y de comunicación Que también van haciendo Ayer me pareció Genial que salió Como esta noción De la caja verde De Duchamp ¿No? Un montón de notas Que después Hacen a una noción De la totalidad De una obra Que puede ser De distintas maneras De acuerdo De acuerdo A las lecturas Como se vayan haciendo Bueno Un poco Ese mismo juego El que vamos A estar haciendo En estas conversaciones Públicas Eso también Decirlo Reforzar Que todo es público Acá Todos Los que participan De la comunidad La bomba de miel Más ampliada Pueden acceder A la información Pueden acceder A los MIT Pueden acceder A todos los espacios Que se van a estar dando En estos 15 días Me gusta Porque aparte Bueno Mientras tanto Voy respondiendo Porque acá nos van Preguntando algunas cosas Dale, dale, dale Lamentablemente Que no puedo La verdad Me da la vista Para leer Lo que están comentando Si vos podés Ir leyendo Porque Porque he puesto El móvil Tan lejos Que no logro Leer Y aparte No puedo Colear Pero Mientras tanto Voy respondiendo Por aquí También pueden ir En todo caso Escribiéndonos Por el Por el Por el privado ¿No? Si quieren ir Escribiéndonos Por el privado Me parece que va a ser Más fácil Me parece también Para que después Nos queden los mensajes Porque aquí Un poco que se pierde Con esta dinámica De intercambio ¿No? De feedback Que tienen los vivos Así que si quieren Pueden ir Escribiéndonos En el privado De aquí De host.net Y yo aquí Voy respondiendo Carlos Allí Para Juan Me gustaba Pensar También En esto Agregar A lo que Vas diciendo Que En torno A todas Estas lecturas A estos Viajes Estamos Pensando Que Bueno Nuestra Percepción ¿No? Tiene un valor Que es Realmente Muy importante En el tiempo Que corre ¿No? Y que Estos tiempos Hoy No son tiempos Que Bueno Están De muchas maneras Ya sujetos A cierto tipo O modos Del conocimiento ¿No? Como venía dándose Tradicionalmente Y como venía Replicándose Estableciéndose Y tal De modo académico ¿No? En general En ese sentido Es que Estamos Utilizando Estos Modos ¿No? De lectura Estos modos De Nuevas Visitas ¿No? Este nuevo Estas ideas De viajar Que Bueno Viajar ¿Oy qué es? ¿No? Cuando hablamos De navegar Por ejemplo En una web ¿No? Bueno ¿Qué significa Navegar Y qué implica Entonces Viajar Cómo podemos Viajar A través De una Residencia Virtual ¿Qué es Lo virtual En torno A recibir? ¿Qué es La lectura En torno Al conocimiento En relación A todo esto? Bueno Son todas las preguntas Que nos estamos Haciendo Tratando De deconstruir Todos aquellos Paradigmas Que si bien Siguen Siéndonos Muy útiles No estamos En contra Que decimos Que están mal Pero creemos Que hay que Darles Una evolución En el grado Una refrescada Un refresh Y en ese refresh Es en el que Estamos pensando Cuando estamos Haciendo todo esto Y proponiendo Todo esto ¿No? Ayer Fue muy interesante Justamente esto Ayer por ejemplo Como bien decías Carlos Esto que pasó ¿No? Que a partir de Por ejemplo La lectura De Solamente Los nombres De los archivos Que recibieron ¿No? De los libros Que recibieron En un archivo Comprimido Y cada Una de las Carpetitas Tiene un nombre A partir Solo de esos Nombres Ya pudimos Hablar De Dushan A partir De leer Contratapas Pudimos Hablar De Dushan A partir De hacer Una lectura ¿No? Rápida De algún Fragmento Que elegimos ¿No? De la manera Muy random De un libro Que Así sacaste De la biblioteca Pudimos También Hablar De Dushan Y Como bien Decías ¿No? Todo En algún Punto Aunque sin Conocer Mucho De Dushan Todavía Porque estamos Arrancando ¿No? Aunque Tenemos Grandes Conocedoras También De Dushan ¿No? Dentro del grupo Y tenemos En ese sentido Buenas ¿No? Compañeras Ya Para poder Hacer esto Juntes Que es otra cosa Que también nos interesa No queremos bajar El conocimiento De nosotros Hacia ustedes Sino Generarlo Entre todas Nosotros Conocemos Parte De Dushan Otros Conocerán Otras partes Y otros En el desconocimiento Conocen también Otras partes Porque El desconocimiento Es una manera De conocer ¿No? Entonces Estamos tratando De que todo esto Se vaya dando En conjunto Y ayer Lo que nos sorprendió Aunque lo esperábamos Porque sabemos esto Lo venimos estudiando Lo venimos planteando Fue Cómo se vio Esa atmósfera Tan clara ¿No? Cómo estábamos Hablando De Dushan Todo el tiempo Estábamos viendo Y encontrando Los fundamentos Las maneras Sus posiciones Sus Bueno Todas Propuestas ¿No? Formas Sus Este No sé Creencias Su fe Sus Idiosincrasia Tanto ¿No? De Dushan Lo veíamos En la charla Que estábamos teniendo ¿No? ¿Por qué? Porque Dushan Evidentemente Es Sin más Uno de los grandes Padres del arte Contemporáneo ¿No? Y En eso Es uno de los Grandes Referentes Base Fuerte De esto Que es el arte Post-contemporáneo Entonces Hagamos lo que hagamos Digamos lo que hagamos Es muy probable Que siempre Estemos En una atmósfera Dushan Piana Lo sepamos O no ¿No? Lo que estábamos Tratando de hacer A serie Que fue el comienzo De esta experiencia Fue bajar un poco Justamente Esa noción A una A un área Respirable ¿No? Un área Perceptible Dushan Nos ha afectado Nos ha influido Sigue siendo Parte de todo Lo que el arte Es hoy De una manera Muy Muy Trascendental Muy presente ¿No? Y Ayer lo pudimos ver ¿No? Aunque sin Saber específicamente Tanto Concreto Histórico Teórico Etcétera De Dushan Ahí estaba Dushan ¿No? En nuestras conversaciones Que fueron ¿No? De De todo carácter Fueron de carácter Académico Fueron de carácter Personal O sea Hablamos de cosas Académicas Y de nuestras carreras Hablamos un poco De nuestras vidas Hablamos un poco De las cosas Que nos pasan Hablamos un poco De las reflexiones Del día De ayer Hablamos un poco De redes ¿No? Hablamos un poco De todo Bueno Así estaba Todo esto Social Sí También las primeras Experiencias O nociones Que cada una Había vivido De Dushan ¿No? Había algunas Que ya lo habían Transitado Y tienen una Larga trayectoria De obrar En relación a Dushan Que ahora Quieren revivirla Volverla a trabajarla Y mirarla Desde otro lugar Había otra Artista Que nos contaba De su experiencia En la Cuando Dushan Pino a Buenos Aires Va a la muestra De Dushan En Proa Y que bueno Que sin saber mucho Cuáles eran las obras Y lo que estaba sucediendo Bueno Compartió su experiencia Perceptual Que la refería Como un laberinto Y como un laberinto De la vida Que para ella Que después encontró Como con la noción De la muerte Y este misterio Viste El hueco De Lo que es la de Tandone Que sin mencionarla De esa manera Bueno Que espiar la vida Y el misterio Que se encontraba A través de eso Y que lo sintió Como erótico Y bueno Aparece un poco La noción Del amor De Dushan Que Dushan Lo refiere Como parte De la vida Bueno Después Otra artista Mencionaba Que lo que Se sintió Muy liberada Perdón Pero ahí me tonó Un poco Porque apareció La impermanencia ¿No? También También apareció La noción De la contradicción Una de las artistas Mencionaba Dice Me sentí tan liberada Al sentir De que Dushan A propósito Habitaba la contradicción Para poder También Entenderse Como una artista También Que te da Esa libertad Ese juego Que a veces No nos lo permitimos ¿No? Por prejuicios O por otras razones Y como el arte También Bueno Como Dushan Se escapaba De ciertas nociones Cuando lo querían Lo querían Analizar Sí Estereotipar ¿No? Estereotipar Y en esos escapes Que hace Bueno Aparece esta noción De la artista transversal Que tanto también Nos interesa Y que No por eso Digamos Por eso hemos elegido También empezar Por Dushan Que nos parecía Muy interesante En ese juego Para también Pensar A los artistas Que nos interesa En general Como parte De la comunidad De la bomba de miel Va a generar Así estuvo Muy interesante Esto ¿No? Porque Esto que se planteó Sobre esa transversalidad Fue fuerte ¿No? En relación A esto De esa libertad Que también Nos decía Patricia Bueno Las dos Artistas Que comentamos Son justamente Dos Patricias La primera La primera Una Patricia Esta otra Patricia Esta otra Patricia Querida Que nos decía Esto ¿No? De que se había sentido Muy liberada En las contradicciones De Dushan También es algo Que nosotros Venimos sintiendo Nos pasa En general Hoy ¿No? Que cuanto más Transversalizamos Nuestras prácticas De entre Los estereotipos ¿No? Es cuanto más Liberados Nos sentimos Y que No por eso Dejamos De ser parte De los sistemas De los mercados Y demás ¿No? Dushan Fue parte de todo Fue parte De la historia Del arte de su época Fue parte De una historia viva ¿No? Podríamos decir De un tipo De antropología social De su momento Fue parte También De los mercados De los sistemas Pero a su vez No fue parte De nada ¿No? O sea Fue En un punto Siempre se mantuvo Transversal A eso ¿No? Entraba Salía Se movía Se corría Se No sé ¿No? Aparecía Desaparecía Se transparentaba Se iba Volvía Dejaba Retomaba Bueno Jugaba Siempre con todos Esos parámetros ¿No? Y esos parámetros Le permitían Esa transversalidad Constante Que Una De las grandes herramientas Para poder Hacerlo Era la contradicción Era jugar Con las contradicciones ¿No? Como una herramienta Y ayer Esto apareció También con algo Que decía Duchamp Que era También parte ¿No? De lo que sentía Patricio Que nos comentaba esto Y que nos hizo reflexionar También al respecto ¿No? Que esto Nos genera También una cierta paz Porque nos permite libertad Y a la vez También ser parte ¿No? Porque también La libertad Cuando nos excluye Tampoco es muy buena ¿No? Tampoco nos hace sentir bien Nos hace sentir muy solos Muy aislados Y tanto más ¿No? Pero la libertad Cuando se mantiene ¿No? En un grado Equilibrado De conexión Con todos los demás Bueno Creo Creemos No supongo Debe ser De las mejores posibilidades De la libertad Sí, tal cual Así Patricia ¿No? Decía también Aquí tengo Estos apuntes Para los esos Que eran Ayer Que ya los vamos a subir Aquí Vamos a subir Estas fotos De estos apuntes El juego De escabullirse También decía Ella ¿No? Y aparecía Esta noción De El escabullirse En relación A lo lúdico ¿No? También a cómo El arte Nos permite Y siempre ha sido Un gran generador De esa lúdica De escabullirnos ¿No? De ese juego De escabullirnos De ese juego De estar y no estar De que De que Nos vemos Pero no nos podemos Agarrar Pero a la vez Ahí estamos ¿No? Sin que eso genere Una Necesariamente Una situación Esterica ¿No? Que es lo que Bueno Vemos ¿No? Muchas veces Que es lo que Empeora El juego ¿No? Que es cuando Esto se transforma En algo Que ya es Una situación De poder De uno Sobre otro Aquí Duchamp No manifiesta Eso No está Buscando eso Y también Era lo que Un poco Aliviaba ¿No? A Patricia Y nos alivió Creo a todos En su percepción Sí Sí A mí lo que A mí lo que Me pareció Más interesante Es que De vuelta Esta noción De residir En el Obrar De una Artista Bueno Al habitar A Duchamp También Que se generen Estas sensaciones Internas ¿No? Sí Y sobre todo Esto de poder Respirarlo A Duchamp En nuestro Propio Hacer Y que se generen Estas Estas emocionalidades ¿No? Y estos Sentires Que amplían Muchísimo También Los sentidos De la artista Que justamente Los artistas Somos eso Somos puro Sentido Entonces Ese poder Sentirlo A Duchamp Y atravesarlo Nuestras emocionalidades Me parece Lo más rico ¿No? Permitirnos Este Este ejercicio Porque De alguna manera También Es Bueno A mí siempre Me encanta Esa frase De De Una habitación Propia ¿Dónde sale ahora? Pero bueno De Virginia Wolf De Virginia Wolf Que dice Bueno Los poetas Para que salga Un gran poeta Digamos O un gran artista En este caso Podríamos decir O que falta Muchísimos Artistas Muchísimos poetas Compartiendo Todo siendo Parte Y cuando sale Ese gran artista Como por ejemplo El de El de Trump Porque hubo Un montón De otros artistas Que también Están siendo Parte de esto Y bueno Ni hablar Si pensamos En una Universalidad Atemporal ¿No? Si pensamos Ya más En una Neopuente Universo En plano Pero también ¿Por qué no? Entenderlo Vivo En nosotros De esa manera Entonces Bueno Esa es un poco La propuesta De la evidencia Fíjate Fíjate Qué interesante Eso Porque En realidad ¿No? Muchas veces Que En otro tiempo ¿No? Por ejemplo En el tiempo De Duchamp ¿No? De quién Este Influía A Duchamp Por ejemplo ¿No? De cuáles eran Las influencias Que hoy Tal vez No lo nombramos Así De ese modo ¿No? Tal vez No con esas palabras Pero todavía Tenemos ¿No? Esa presencia De hecho Tenemos los influencers ¿No? O sea Hay algún tipo De idea De que las personas Influencen a otras ¿No? Esa noción En el arte Y en torno A lo profesional Podríamos decirlo ¿No? Siempre venía De admiraciones Sobre alguien ¿No? Bueno Duchamp Admiraba a tal ¿No? Y entonces Solo influía ¿No? Creo que También Nuestra noción De habitar Sobre el obrar De alguien Tiene que ver Con esta Relación De influencia ¿No? Es Habitar Para dejarnos Influir Pero Como decíamos También ayer Influyendo Nosotros En la selección De eso Que habitamos Duchamp Es muy grande ¿No? La noción Duchampiana A nivel De la historia Del arte Es enorme Tenemos Ayer decíamos ¿No? Que hay por lo menos Entre todos los libros Que más o menos Se conocen Por ejemplo Aquí en la Última Este Muestra Que visitamos De retrospectiva De Duchamp En el Museo Arte Moderno De Frankfurt En Alemania Vimos ¿No? O sea Lo vamos a ver Están salas fotos Que hemos compartido Cuando se abría Donde abría la muestra Había una pequeña sala Con vitrinas Con vitrinas Llenas de libros ¿No? Había más o menos Más de 150 títulos ¿No? Acerca de Duchamp Y evidentemente No son todos ¿No? Entonces Hay libros Que hablan De una cosa Otros que Refuntan eso Otros que Refuerzan eso Otros que Se abren Otros que Van más allá Otros que Empiezan otro tema Otros Y así Infinito ¿No? Duchamp Es infinito Por ejemplo ¿No? ¿Qué tomamos De Duchamp Para que nos Influencie? ¿Qué podemos Tomar De Duchamp Para que Nos sea En ese sentido Algo Que nos sirva ¿No? En este tiempo Como herramienta Para hacer arte Para hacer lo que sea Que hacemos ¿No? Dentro De esta disciplina Que es el arte En general Bueno Para entrar a eso Tenemos que tener Alguna noción De cómo entrar ¿No? Esto es lo que Nosotros decimos Habitar No es simplemente Dejarnos influir Es A ver Vamos nosotros A entrar Influyendo Lo que hay Para que de ahí Venga a influirnos A nosotros ¿No? Es como una especie De entrar al agua Nadando ¿No? No es entrar al agua Flotando Es entrar al agua Activos Es entrar a Duchamp Buscando ¿No? Pero ¿Qué vamos a buscar? Es difícil Cuando hay un mundo Tan inmenso Tan inabarcable Tan infinito De algo Que sabemos Lleva como título Duchamp ¿No? Esto es lo que también Estamos buscando En torno a las percepciones Que en este host Nos están guiando ¿No? Como una metodología A llevar adelante En estas residencias Virtuales Bueno Primero Olfateemos Percibamos Tratemos de sentir Algo que nos pase Sobre Duchamp Y después A partir de ahí ¿No? A partir de eso Activamente Vamos en busca ¿No? En búsqueda de Duchamp Seguramente No nos va A dejar Huérfan ¿No? Nos va Vamos a encontrar Siempre Todo lo que Se nos ocurra Porque si hay alguien Que ha desarrollado Todo lo que el arte Contemporáneo Hoy está Y sigue desarrollando Ha sido Duchamp ¿No? Por eso Si insistimos Sigue siendo Aunque más nos pesa Aunque creamos Que es viejo Que es antiguo Que todas esas cosas Duchamp Sigue siendo El gran La gran matrix ¿No? La gran matrix Del arte Hoy Incluso Arte post-contemporáneo 2022 Bueno Hablé mucho De nuevo Carlos No No También quería Traer a colación Esta noción De la porción De la torta Que hablábamos Que Duchamp Es una totalidad Compleja Como si fuera una torta Y que cada uno De nosotros Va a agarrar Un pedazo De torta Con el sabor De toda la torta ¿No? Que Sin embargo No es completo Pero vamos a poderlo Saborear De alguna manera Porque creo que también Porque nos Estamos hablando siempre Desde nociones Muy universales Entonces De alguna manera Podemos como también A pesar de que entremos Por no sé Por una sola vía Por ejemplo Ayer hablábamos mucho Del alter ego De Duchamp Si entramos por ahí Igualmente Vamos a poder Habitar Varias Varias Herramientas De Duchamp Varias Maneras De Duchamp Aunque sea Analizando Ese fragmento Entonces Un poco de juego Y invitaciones Que cada uno Se sienta libre También A percibir A Duchamp Y a Analizarlo Revisarlo Bueno Jugar con Duchamp Desde lo que vayan También Entendiendo Que está más vinculado A la obra de cada uno Y de esa manera En esta residencia Vamos a estar todos Como Atravesando O comiendo La torta entera De a fragmentos Y de Bueno Cada uno De acuerdo también A la porción Que más le guste Que allí también Apareció Una idea muy interesante Que rescató Carmen Otra de las participantes ¿No? Que es la idea De edición Ella Revisaba ¿No? Dentro de todo Lo que íbamos Charlando Y nos decía Que En su percepción Aparecía La idea De la revisión En torno A la edición ¿No? Y un poco Que también Es esto ¿No? ¿Qué es editar Cuando uno Está haciendo Esto? Y cómo Nos 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 refleja Esa edición En nuestra propia Manera De obrar En nuestra propia Manera De formular En nuestra propia Manera de operar En el arte Hoy ¿No? La torta También Nos la es De mismo modo En nuestro trabajo En nuestro obrar En nuestras Operatorias En nuestras Formulaciones ¿No? Una parte De nuestro proceso Seguramente Es referencial De todo Nuestro proceso Como artistas Pero Podemos mostrar Todo nuestro proceso Las personas Pueden acercarse A nuestro Obrar Completo A nuestras A la totalidad De nuestras De nuestras Formulaciones Formulaciones Fuerte Fuerte ¿No? Lo hace Real Que es La posibilidad De interconexión A través De los De los Mecanismos De internet Digamos ¿No? De los Mecanismos De estar Interconectados ¿No? A través De todas Estas Plataformas Y de que Esto permite Cruce De toda Esa Información Yo puedo Mostrarle Todo el mundo Puede mostrarnos La obra Que hace El obrar Que produce Las operatorias En las que está Trabajando Las formulaciones ¿No? Que está Generando ¿Podemos Entre todos Mostrar Todo eso Y recibir Todo eso ¿Podemos Dar todo eso Y consumir Todo eso? Bueno Evidentemente No Evidentemente No Y esto No lo digo yo No lo dice No lo decimos Nosotros Es lo que Está sucediendo ¿No? ¿Qué pasa? Al ver ¿No? Toda esta Calidad De visión Que vamos Viendo ¿No? Está sucediendo Ya dentro De este Hostnet Con Duchamp También se empieza A reflejar Sobre nuestro Propio Modo De Necesidad Y posibilidad De editar A la hora De compartir Con otros Lo que hacemos Lo que producimos Lo que obramos Lo que operamos Lo que formulamos Carmen Ayer habló un poco De esto ¿No? Y se sentía Reflejada En su propio proceso Y decía Bueno Yo lo que siento Es que Esta cuestión De la edición Que Duchamp Hizo en algún Momento Sobre sí Me refleja A mí ¿No? Yo en este momento Estoy haciendo eso Lo necesito Necesito ir por ese lado Duchamp Un gran editor De su propio trabajo Un gran Entendedor Conocedor Entendedor está mal dicho Pero lo decimos igual ¿No? Un gran Entendedor Conocedor Y tanto más De Que la totalidad Es imposible De compartir ¿No? Fue un gran Entendedor De eso Y que en este sentido Fue uno de los pioneros En la autoedición De su trabajo ¿No? Tenemos Trabajo muy concreto Como el caso De la Guatan Baliz Una pequeña baliza Museo Donde él Reproduce su obra Las más importantes Y la genera ¿No? Como una síntesis Si se quiere ¿No? Como la porción De torta De toda la torta Duchamp Que Nos hacía Saber el gusto De toda la torta Aunque no conociéramos O probáramos Toda la torta Solo una porción ¿No? Esa porción De torta La Guatan Baliz Es suficiente ¿No? Pero así Duchamp Trabajó muchas cosas Trabajó Muchas cosas En esa transversalidad Entre el todo Y la nada ¿No? Porque algunos también Han pensado Durante muchísimo tiempo Que por ejemplo Duchamp Produjo poco Algo que también Salió ayer ¿No? Sí Duchamp Produjo poco Eso es lo que dice La historia de arte ¿No? Dice bueno Produjo unos tantos X-Ready Made Unos 20 Produjo una par de obras más No sé qué Y listo ¿No? Hasta Les diría ¿No? Que en muchos casos También lo he leído literal Hablan de 50 y pico De obras de Duchamp ¿No? Cuando uno ve Una muestra Como la que hemos visitado En que vamos a estar Conversando también De esto Viajando con ustedes ¿No? Sobre la muestra De retrospectiva En Frankfurt Del 2022 Esta retrospectiva De Duchamp Nos muestra Bueno No sé Yo diría que Por lo menos Más de 300 Entre 300 y 500 Obras ¿No? O sea Duchamp No fue una persona Que produjo poco Lo que pasa Es que supo ¿No? Cómo generar De eso Que produjo Una edición Y luego A partir de eso La muestra En relación A la porción De torta Que nos permite Saber toda la torta Solo probando Esa porción ¿No? Esto también es algo Que hoy Es muy necesario Que hagamos Porque hoy Es la manera En que tenemos Los artistas De participar En los mundos En los sistemas En los mercados Del arte De nada Nos sirve Tener la idea De que todo Lo que hacemos Tiene que ser Conocido Reconocido Expuesto Vendido Legitimado Archivado Coleccionado Y demás Porque es imposible ¿No? Eso sabemos Que es imposible Entonces La superproducción La hiperproducción De arte Ha llevado Específicamente A la gran noción De que hoy Una de las cosas Que más Los artistas Tenemos que aprender A hacer Y de mejor manera Es autoeditarnos ¿No? Es incluso Si quieren Llamarlo Con una palabrita Un poquito Más compleja Autocurarnos ¿No? Miren que juego Hay lindos de palabras Juego Duchampiano Además Esta autoedición Duchamp La plantea De una manera Muy concreta Con muchas Y muy interesantes Las herramientas Que hasta hoy Nos pueden servir Ayer Apareció ya Apareció En el comentario La reflexión De acá Sí Y también Y también esta noción Que apareció Ayer Viste De trabajar Con la muerte Que también Esta noción De que Duchamp Continuó Además Y dejó También Cosas De su obrar Para su Póstum ¿Cómo se dice? Para después De que muriera Y eso también También es como La conciencia Y en esa época Ni hablar hoy Pero esa conciencia También de que Hay cosas Que A uno Le escapan ¿No? Y que van a quedar También como parte Para que otros Habiten Otros gestionen Otros cubren Eso me parece También Muy interesante De ayer Sí Esto no Que apareció De la intermanencia Creo que Que lo dijo Elena ¿No? Me parece Que fue Elena Quien habló De la intermanencia Elena habló De la intermanencia ¿No? Esto de la intermanencia También De cómo permanece En torno A la muerte ¿No? Como Noción Que después Patricia Trajo ¿No? A través De esta Idea Del Tanato Vieleros ¿No? También Muy Duchampiana ¿Cómo ¿Cómo permanece El arte? ¿Cómo Trascendemos? ¿Cómo Se lleva Eso ¿No? A ese otro Level A ese otro Nivel ¿No? Y un poco Eso que estás Diciendo ¿No? También ¿Cómo Vamos a reflexionar Sobre eso A través De Duchamp Que tiene Muchísimo También Para Contarnos Porque Reflexionó Muchísimo En una época En que Eso además Estaba relacionado Con ciertos Tipos Extremos De preciencia De la muerte Como eran La primera Y la segunda Guerra Mundial ¿No? Como eran También algunas Epidemias Que había En ese momento ¿No? Incluso Podríamos llamarle Hasta pandemias No tan así Pero más o menos ¿No? Para el mundo Conocido Se podría entender Que eran Pandemias En el mundo Occidental ¿No? Bueno Todo esto ¿No? Que nos lleva También a reflexionar Sobre un hoy Un hoy También Bastante Ligado A todas Esas cosas Aunque no Tan Literalmente Ni con el Drama Evidente Expuesto Mediáticamente Como fueron La primera Y la segunda En la Rua Mundial Pero es Inevitable Pensar En qué tipo De estadio De guerras Estamos hoy ¿No? Estamos casi En una Guerra mundial ¿No? O algo así Bueno Duchamp Habló muchas cosas ¿No? Que en ese sentido Podemos Tomar también ¿No? Y que podemos Volver a reflexionar Les puedo asegurar Les podemos asegurar Podemos Desde ayer ¿No? Ir viendo Claramente Que cuando salen Estos temas Es inmediato Que reflexionamos Sobre esto Que nos está pasando Es inmediato Vernos Sentirnos Afectados Participantes Y muy involucrados Hermanales ¿No? Con Duchamp Y con su Con su tiempo ¿No? Con todo esto ¿No? También en torno A esto De la impermanencia Algunas cosas Que 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 bueno Que se hablaban ¿No? Que aparecieron Respecto A otros artistas ¿No? Que es algo Que también nos interesa En este Costener Que es ir abriendo No solamente A la presencia De Duchamp Sino también Ir metiéndonos Influenciando Para dejarnos Influenciar ¿No? Ir hospedando ¿No? Otra manera De entender El hospedar Otra manera De entender El host Otra manera De entender El habitar El recibir En el obrar De alguien ¿No? Bueno También nos interesan Otros artistas Ayer apareció Por ejemplo Christian Boltanski ¿No? Una artista Que también Trabaja Mucho De estos temas Un gran Duchampiano Evidentemente ¿No? Ha Dicho Y dicho Por él Y a pesar De él Porque tampoco Le gustaba Mucho ¿No? Un poco Y un poco Pero Un gran Duchampiano ¿No? Y que apareció Ayer también En torno A todas Estas ideas Y trayéndonos Desde El Duchamp De las Primeras Guerras ¿No? Desde el Duchamp De la primera Segunda Guerra Mundial Trayéndonos Esos mismos Esas mismas Percepciones Con las que Duchamp Hizo arte A tiempos Un poco Más cercanos ¿No? A tiempos Por ejemplo De la Guerra Fría ¿No? De los años 80 Otro tipo De guerra Tal vez Incluso Una Guerra Mundial Aunque no haya sido Dicha de esa manera ¿No? Una Guerra Fría Que Boltanski Trabajó A través También De todas Estas cosas Desde otros lugares ¿No? Bueno Muchas cosas Que aparecieron En relación a esto También Por ejemplo Acerca del amor ¿No? Algunas cosas Que aparecieron En relación Al Eros A la vida Bueno Ayer aparecieron Muchas cosas Empezamos Realmente Con mucho Después Después Me recuerdo Que más De las cosas Que dijeron La chica Pequena Oblicuidad Que La primera vez Que mencionamos Esto de residir En el obra De una artista Bueno De tus clínicas Varios Clinicantes Tuyos Como Bustos Pablo Que Fue una Fue para mí Siempre lo digo La artista Que a mí me permitió Residir De otras maneras Que no podía Físicamente Por la maternidad Y otras cuestiones Nosotros Habitamos El ejercicio De residir En el obra De una artista Que es Virginia Michlik Que para mí Fue una experiencia Inolvidable Porque fue un año De No Ella No trabaja Con el calendario O sea No habita El calendario Gregoriano Sino el calendario Lunar Y a partir De ese calendario Se generaban Unos ejercicios Y experiencias Compartidas Simplemente Charlar Y conversar Y a partir De eso Bueno Cómo eso Influenciaba También nuestra Manera De ver La vida Y entenderla Y A mí Para mí Fue una experiencia Muy rica Que Bueno Que un poco Siempre La charlábamos Y la comentábamos Para trasladarla Acá ¿No? Que Bueno Cómo También Se puede Esta experiencia Recibir en el obrar Llevarla También A Formas De Habitar Y de Ser Y de Estar En este Mundo ¿No? Como Artistas Como Personas Y Que bueno Que tanto Bien hace También Esta posibilidad De poder Podernos Editar Y poder Diseñar Nuestras vidas También Para Sanar Tantas Cosas Que están Sucediendo ¿No? Para reparar Bueno Estamos Al borde Porque creo Que se nos Está acabando Este vivo Ya Según la hora Que estoy Viendo La idea Tampoco Es hacerlo Tan largo Es justamente Esto Hacer como Un repasito Hoy Vamos a tener Seguramente Alguna aparición Por aquí Por José Host Nosotras Pero También Va a haber Seguramente Apariciones De Les Chiques Que Están Trabajando De Les residentes Así Que sigan Aquí Enganchades ¿No? Sigan Atentes Al perfil De Host En Mañana Vamos a Estar Seguramente Con Otro Desayuno Ya Veremos Cómo Lo Vamos Estableciendo Pero La idea Es Ir Reflexionando Sobre Lo Que Vaya Pasando Como Lo Hemos Hecho Hoy Hoy Tenemos Además Reunión Con Les Chiques De Host Que Lo Tendremos A la Tarde A Cinco Y Media Argentina Creo Si lo Me equivoco Y Esto Bueno Estará Haciendo Un Encuentro Privado Entre Nosotros Pero Que Luego Estará En Público Digamos Lo Publicaremos En Nuestro Youtube Para Que También Tengan Acceso A Eso Así Estamos Haciendo Fue Muy Pertinente Para Mí Lo Que Reflexionamos Gracias Nos dice Nuestra Querida Ana Grudine Abrazos Amiga Hermana Nuestra Querida Cerebro También De Fundación La Bomba De Miel Por ahí Estaba Patricia Pinto Nuestra Querida Hermana También Pato Amada Hermana Amadísima Gracias Por Estar No sé Estar ¿Puedes Ver Quienes Más Han Estado Porque No No Logro Que Roleon Que Hayan Comentado Bueno Para saludarles Aprovechamos De saludar También A nuestros Grandes Amigos Amigues Bustos Pablo Y Vitria Mitri Que Bueno Son una Gran Referencia En torno A esta Noción Del Habitar ¿No? De esto De recibir En el Obra De Ellos ¿No? Con la Isla Que fue Un Proyecto Que es ¿No? Bueno En ese Momento La Isla Ahora La Isla La Isla Y Muchas Metas Más ¿No? Un Proyecto Increíble Del cual Carlos Es Partícipe Y También Productora ¿No? Junto Con Bustos Pablo Y Gina Mitzi Que Bueno Son También ¿No? Nuestros Puntos En los cuales Hemos Podido Ahora Creo Que También Les Estamos Recibiendo ¿No? Estamos Recibiendo En Aquel En Aquellas Nociones De Y Estamos De ahí Sacando Muchas Cosas ¿No? Así Que Desde ya Muchísimas Gracias Amigues Hermanes Que Les Amamos Profundamente Gusto Civil Y Bueno Nada Este No sé A quién Más Estará Por ahí Porque Esas Se nos Fueron Pero No 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 Pero Gracias Recuerden Que Para mejor Comunicación Con respecto A los mensajes Vayan enviándonos En todo caso A través De Del privado De Hostnet Para ello Lo mejor es que Si pueden Se conecten Con el celular Nos vean Con el móvil Con el teléfono Y tengan abierta La compu En el ordenador En la computadora Tengan abierto El Instagram Y entren a Hostnet Y ahí nos vayan Mandando Mensaje privado ¿No? Esa es la mejor manera Que vamos a tener De comunicarnos Miedo complicado Pero Hasta que le agarramos La mano Y hoy Los voy a estar Acompañando A todos los Modalías Para que entren Al Al Instagram Sí Les voy a compartir El tutorial Y les voy a compartir La contraseña No están Cada uno Decida Si quiere participar O no Pero bueno Están todos Bienvenidos Para estar Así que Eso vamos a estar Haciendo hoy también Bien Así vamos a estar Con modalidad SID Abriendo ya Para que puedan ingresar Y para que puedan trabajar Desde el sitio José Net Vamos a estar Con modalidad Host En nuestra reunión Interna Ya empezando A acompañar Sus procesos De producción En residencia Y vamos a estar Con la modalidad Trans También en ello Y empezando a ver Cómo vamos a ir Acompañando La idea De Open Studio ¿No? Que bueno Vamos a ver Para dónde va Con esta querida Elena Que está A full Que la amamos Bueno Amamos a todos Quienes están ¿No? Estamos tan agradecidos Por la confianza Por la buena onda Por la buena predisposición Por lo buenísimo De todo lo que Se está pasando Y apenas Acaba de arrancar Así que Súper Bueno Es un buen día De post lecturas También Espero que estén Habitando los libros Y compartiéndolos Y compartiéndolos Sí Recuerden que desde nuestro lugar Habítenlos como quieran Pueden leerle a fragmentos Pueden leer las contratapas Pueden leer partecitas Pueden leerlos a todos Pueden hacer lo que quieran Va a servir Siempre En este sentido De las lecturas Que estamos Planteando Como post lecturas Nos van a servir Siempre para este Intercambio Y enriquecimiento Mutuo Aquí En José Carlos ¿Algo más? Nada más Bueno Querida Hermana De mi corazón Te quiero Y nos vemos Mañana Aquí Y nos vemos ya En un ratito Por otro lado Buenísimo Un abrazo Gracias a todos Y buen día Y buen día para todos Hasta mañana Ha sido un placer Voy para allá Sí Porque no tengo modo De pararlo de otra forma Hasta mañana Mañana